Hola a todos, me llamo Axel, y en este vídeo les traigo la revisión de Laguna Blue, en su versión Dawn of the Dance, muñeca producida por Mattel en el año 2011. Esta fue la primera versión de esta muñeca, ya que en 2014 se lanzó una revisión en una caja más pequeña. En esta ocasión, como varios reviews que les comento, esta es una muñeca de segunda mano, por lo que todo lo que ven es lo que hay, no tengo más accesorios. Para comenzar a hablar de la muñeca, de cabeza a pies, como siempre, tenemos aquí que el peinado ni siquiera cabe, así que hagamos un acercamiento y comencemos con ello. En esta ocasión, Laguna trae el mismo tono de cabello de siempre, con unas mechas azules. Tenemos un pintalabios color azul, me gusta bastante este color. Para las sombras, tenemos el mismo tono, y por la parte de afuera, un tono más claro. Sus ojos son verdes, y en la parte de arriba tenemos un poco de brillo. Sus cejas son de color morado, y tiene sus características pecas. Este peinado es de mis favoritos, a pesar de que considero es muy extravagante, y no va para nada con la línea. Tenemos aquí un fleco, que cae en la primera parte derecha. Y el demás cabello, está levantado en tres colas de caballo, las cuales representan estas aletas. La trasera coleta me parece que venía peinada de la misma manera, sin embargo yo prefería hacer rizos. Y en el resto del cabello que cae, también, ya que el peinado original era bastante complicado de hacer. No era algo realista que en una muñeca se pudiera hacer. Laguna viene con dos aretes, que son unas pequeñas perlas, una más grande que otra. Los dos son iguales. Y para el collar tenemos el mismo motivo, perlas grandes y pequeñas, que conforman el mismo. A mi parecer es muy bonito. Ahora leemos el vestido, que a mi parecer sí, es bonito, sin embargo rompe con todo lo que veríamos viendo en la colección hasta ahora. Por empezar es un vestido largo, que llegue a las rodillas. Y tiene esta parte rosa por debajo. En el medio, tenemos ese cinturón, o falda, no sé cómo llamarlo, que representa una red, como si fuera de pesca. El vestido es a rayas. En uno, dos y tres tonos de azul diferentes. Y cada uno está separado por una costura de azul oscuro. En la parte de arriba, tenemos unos cuantos solanes, que son con la misma tela, en la que está hecha esta parte de abajo. Por la parte de atrás, tenemos el mismo estampado. En esta ocasión el vestido brilla, pero porque la tela brilla por sí misma, no tiene ningún agregado extra. Y este vestido, es una tela rígida. Así que en esta ocasión sí tenemos pinzas, en la parte del busto, para que se molde perfectamente la muñeca. Como es característico en Laguna, tenemos dos aletas. Y en esta ocasión los zapatos, son sin duda la estrella. Son de este plástico transparente, que son en colores rosa, lila y azul. Y son como unas olas de mar. Por lo menos eso creo. La verdad son muy bonitos. Y son bastante duros, cuesta un poco ponerlos. Esta vez por la parte de abajo, no tenemos ningún detalle. En el brazo izquierdo, tenemos este brazalete, el cual es un nalga en color dorado, en forma de espiral, que va desde arriba de su codo, hasta su mano. La verdad es muy bonita. Se enrolla perfectamente, evitando la aleta de aquí. Para comparaciones con sus compañeras de Wave, tenemos a Cleodanile, quien ya tenemos review en el canal. Frankie Zane, y Claudine Wolf. Y para comparaciones con otras lagunas, la versión Dotted Gorgeous. Su versión Picture Day. Su versión de Monster Exchange. Su versión de Skull Shores. Y mi favorita personal, Dance Class. Los puntos de articulación para laguna son exactamente los mismos que otra muñeca Monster High. Su brazo sube todo esto, y gira completamente. Su codo va a 90 grados, y gira. Lo mismo con la mano. Sus piernas suben a 90 grados, aunque claro, por el vestido está un poco impedido. Van para atrás un poco, es de los lados, pero se impide por el vestido. Su rodilla, como siempre, va a 90 grados. En comentarios finales de la muñeca, creo que lo que puedo decir, es que no me agrada para nada. Como te mencioné al principio, creo que rompe con dos las reglas establecidas de la colección. El vestido es totalmente diferente, tanto por la tela como por los brillos. Tenemos un accesorio extra, que para mí no va con los de las demás chicas, así como su brazalete. Los zapatos, bueno, cumplen con la regla de que son un material diferente, pero aún así no le ve mucho sentido. Es una muñeca que, pues sí, es bonita, pero la verdad no te recomiendo que la adquieras, a menos que seas completista o un gran fan de laguna. Definitivamente su punto alto es su cabello, o su peinado mejor dicho. Si quieres que te enseñe cómo se hace, déjamelo aquí abajo. Si te gustó este video, déjame aquí tus comentarios. Hace como tu like, y si no te has suscrito, hazlo por favor. Déjame saber qué piensas de laguna, y en específico de esta versión. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿Qué piensas de esta muñeca, y qué está tan diferente al resto de la colección? Compártame todos tus pensamientos, tus sugerencias, y si quieres que haga algún tutorial. Gracias por ver, y nos vemos en la próxima. La Laguna Yuri no existe. La Laguna Yuri.